muy buenas chavales que estamos aquí en este capítulo de un like dojo en este nuevo capítulo con un dive kick vamos a tratar de estrenar el dive kick en esta sección vamos a ir con con kick que es el nivel allí y voy a poner la de la 10% más de meter que es de barras y el traje era azul este nuevo la mira azul o sea que los dos iguales es difícil encontrar partida aquí pero bueno vamos al lío es de las primas partidas que juego online porque tampoco juegan plus a la verdad una puta mierda tío hay que saberse el match up y esto para triunfar no bajaritas al coma Joder, que puta Vale, otra vez, igual Toma, hijo de puta Ahora te toca a ti Vamos Doble pajarito Joder 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 No estamos a empezar Nos seguimos contra el mismo Como he dicho aquí hay poquita gente O sea que Vamos a ponernos a la Kick Y el traje este de los Lakers Falso En que poca gente sabe que casi siempre no puede tocar contra los mismos Sobre todo si jugamos partidas seguidas Me parece que va a ser la versión de play 4 Supongo que ahí habrá Poca gente Luego no sé si será Si será con el plus o la gente que tengamos Mucha de esto nos tocará No sé No creo Toma, vamos ahí 37 puntos PR Bueno Este tiene 152 Que tampoco habrá jugado mucho Que va Coby es Coby tío Es que eso es una basura tío Cuando te ponen los pajaritos eso Vamos Vamos Yeah El traje verde Me parece más feo Venga va Y me echo para atrás Muy bien Muy bien Pfff Pero si me van a dar la rodilla tío Venga va Este no es tuve una paliza tío Pero tío Me cago en Venga va Este no es tuve una paliza tío Pero tío Me cago en Bueno vamos a probar ahora con otro Vamos a probar con Mister N Marneta Y Jettifio Bueno Mister N Que es Una copia del Marn Antes jugaba Juego de lucha Ahora ya últimamente casi no jugaba Bueno yo por lo menos no hace mucho que no lo veo Vamos a ponernos Dive Bueno el especial de este Era más o menos bueno Vamos a ponernos el rojo osea que Bujarrón Bujarrón A ese le ha gustado el traje verde Son solo dos botones osea que juego con el Con el mando y ya esta Tenemos el botón de salto Y de patada Y ya esta Ya va Ufff como salta todo este Un puto gordo chaval Con la Con la almohadilla esa ahí En el cuello Si, 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 si Este no se lo conoce No se conoce el macha Si, si Dive PMM Mal prestado yo Vamos a lo que al almohadilla Si, si Te vayamos Por lo que es Si, ni si En las huequillas En las huequillas Me dan la cabeza pero no me han puesto pajarito Yo creo que es por la cabeza esa que ven Por la almohada Ufff Vaya paliza No da mucho Este esta roto Ahora se me tienen que salir pajaritos ya Te deja como flotando en el aire Eso te está guay Claro, tío Es que es una basura eso Ahora me voy a hacer toda la remontada Me he dado yo a él, tío Qué cojones Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, tío, me he dado yo Qué putada, chaval Vaya mierda Vale, ahora nos ha salido otro, o sea que es guay Vamos a probar otra vez con este Me va a gustar rapidillo Sobre todo me gusta la técnica que tiene del aire Que te puedes parar Te voy a ponerle más 10% del especial Creo que puede ser bastante guay usarlo Vamos a ponernos el rosa, tío Es que el rosa triunfa Con el gordillo este Vamos a ver Vamos ahí, todo lo negro, eh Eso sí que es todo lo negro Me da buena, macho A ver Mira que está todo desproporcionado ¿Qué? Que me he puesto la mierda esa sin que dé ¿En serio? Tío Qué coño ha pasado, tío Ah, que se la ha puesto ella Pero qué cojones, tío Puto fraude Es un puto fraude esto de que me guardaba Ese, ese, ese Trofeo, fauna fraude He encuentrado un fraude Pues nada Jaja Bueno, me ha vuelto a aparecer Ahora otra vez de nuevo No sé si iba a hacer la misma Si es que está haciendo el gilipo Eso es lo que Mmm... Vamos a probar ahora con... Voy a probar con esto Dije que no, no llega a poder jugar Yo creo que se ha equivocado Y se lo está poniendo otra vez ¿Qué dices, tío? Bueno Hacemos un YOLO Venga, va Para acabar el... El capítulo Se va a quedar más corto De lo normal seguramente Pero bueno Vamos a full Con esto Vaya tela Vamos a ver Una vez de muerte Que cojones Que puta mierda, tío Vaya tela, chaval Bueno, chavales Este ha sido el primer capítulo De Dive Kick And on the endojo No sé que está haciendo La gente aquí Haciendo gilipollas La verdad Así que nada Espero que os haya gustado Dejad vuestro like, favorito y comentario Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chau Chau